Bienvenidas, bienvenidos a nuestro noticiero ambiental Las Cinco Verdes, el programa en el cual el ambiente siempre, siempre será la noticia principal. Y comenzamos con nuestras cinco noticias ambientales más importantes de la semana. La primera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, emitió un fallo histórico a favor del colectivo conocido como las Abuelas Suizas Clima Seniorin, una de las tres demandas planteadas por la acción insuficiente de los estados para limitar el cambio climático. Y también señaló que Suiza violó los derechos humanos de este grupo de mujeres. Sin embargo, la otra cara de la moneda, los jueces tumbaron la demanda que plantearon seis jóvenes portugueses contra el Estado portugués, pero también contra otros 31 países europeos a los que pretendían condenar por políticas insuficientes para mitigar el cambio climático. Avanzamos a la segunda información, 69% de las aguas superficiales y subterráneas del planeta contienen sustancias químicas persistentes, potencialmente nocivas para la salud y el ambiente, según datos de un estudio que recoge la revista Nature Geoscience. La investigación se refiere a un grupo de 14.000 sustancias químicas que comenzaron a fabricarse en el mundo en los años 50 del siglo pasado, que tienen además la enorme facilidad de resistir el calor, el agua, la grasa o las manchas, y que además están presentes en todo tipo de productos de uso diario. Seguimos con la tercera noticia. El secretario ejecutivo de Naciones Unidas para Cambio Climático, Simon Steele, electó que los próximos dos años serán esenciales para salvar el planeta y consideró que el G20, que son las economías más grandes del mundo, debe estar en el centro de la solución ante la crisis climática. En un discurso en el Instituto Real de Asuntos Internacionales, más conocido como Chatham House, Steele apuntó, entre otros factores, que si bien los planes nacionales para el clima o contribuciones apenas recortarán las emisiones para el año 2030, aún hay una posibilidad de lograr hacer que los gases de efecto invernadero caigan con una nueva generación de planes climáticos nacionales. Vamos con la cuarta información. La Conferencia de la Década de los Océanos de la UNESCO adoptó una declaración de Barcelona que insta a aumentar de forma significativa la inversión en la protección de los mares de todo el mundo de acuerdo con las prioridades que han establecido los expertos reunidos en esta ciudad del Mediterráneo. Y cerramos con nuestra quinta noticia. Un grupo de investigadores peruanos ha descubierto una nueva especie de mariposa en el Santuario Histórico de Machu Picchu, que se suma a las 364 especies de mariposas que existen en esta área natural protegida del país. La nueva especie forma parte del género Ocrodota Hampton, que entre 1984 y 2017 registraba 11 especies distintas que se encuentran en zonas del centro y sur de América, de acuerdo con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que lo informó en un comunicado. De esta manera finalizamos nuestro resumen de noticias en nuestro noticiero ambiental Las Cinco Verdes. Quédense con nosotros que vamos a pasar con nuestra agenda de entrevista. Soy Joven y Kev, un programa que visibiliza la realidad de la población joven en Venezuela. Conecta todos los martes a partir de las 10 de la mañana a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte y sus redes sociales. Conversamos con el profesor investigador del Laboratorio de Plantón del Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, Josmer Scott Frías. Gracias, profesor. Gracias por recibirnos. Y hay un fenómeno que ha llamado la atención incluso de medios internacionales. Nos referimos a un brote o varios brotes de medusas, aguamalas. Pues usted nos aclara de qué se trata. Gracias por estos minutos. ¿Podemos hablar de un brote o de varios brotes? Bueno, hasta el momento solo hemos recibido reportes de un brote. Está en investigación determinar si las diferentes poblaciones que se encuentran en los estados en donde hemos recibido esos reportes y hemos podido tomar esas muestras, pertenecen a estadios o edades diferentes. De esa forma vamos a poder determinar si fue solo un brote o ocurrieron varios brotes de medusas. ¿En qué estado se han registrado estos brotes o brotes de medusas? Principalmente en el estado Zulia, Falcón, Aragua, Carabobo y La Guaira. Sin embargo, en donde se ha observado en mayor magnitud o de forma masiva ha sido en La Guaira y en Aragua. ¿A partir de cuándo? El brote como tal comenzó el 17 de marzo. El primer reporte fue realizado en Tucacas, en el área de Chichiribiche, en el estado Falcón. Allí comenzó todo este evento. Desde 17 de marzo en Tucacas. Sería el inicio oficial, al menos para la investigación científica del país. ¿Sabemos cuántos ejemplares aproximadamente? Mira, no tenemos esa determinación. Sin embargo, se ven centenares y miles de individuos en las costas. Hay enjambres en donde la cantidad de verdad es exacerbada. O sea, es una gran cantidad de organismos juntos en el mismo espacio. Sin embargo, desafortunadamente no hemos tenido oportunidad para realizar mediciones más precisas de una estimación a nivel de volumen o de una cantidad determinada por área. ¿Qué consecuencias ha tenido para las zonas en las cuales se ha visto esta aparición de las medusas? ¿O aguamalas son lo mismo? Sí, podemos denominarla aguamala, pero este organismo en específico es una medusa. Y en cuanto a las consecuencias... Y es una sola especie involucrada. Correcto. Es la bola de cañón. Correcto. La especie bola de cañón o Estomolopus meleagris, que es el nombre científico que le damos nosotros. Esta especie en las zonas en donde se ha reportado ha tenido dos efectos. Primero, uno en el turismo que ha alarmado a la población y es una de las cosas que yo trato de transmitirle en todas las entrevistas que he estado dando, que debemos estar tranquilos. Entonces, afortunadamente, la especie no ha llegado o no se acerca en gran cantidad hasta la orilla. Entonces, debemos despreocuparnos un poco por los efectos que pueda tener en el turismo. En donde sí se ha observado un efecto bastante importante es en las pesquerías o en la actividad pesquera de nuestros pescadores. Allí, muchos pescadores han tenido que básicamente abandonar la pesca, liberar todo lo que capturaron, porque lo único que traen esos chinchorros en esas redes son medusas como la que hemos estado viendo. Es decir, que tiene pérdidas económicas para los pescadores en este caso. Representan pérdidas económicas para ellos. Sabemos que estamos en el momento de las hipótesis, profesor, más que de las aseveraciones. ¿Cuáles son las hipótesis que usted responsablemente plantearía? Perfecto. Sí, allí me gustaría ser muy claro, muy enfático en que hasta el momento lo que tenemos son hipótesis. No hemos podido hacer determinaciones, mediciones, evaluaciones de esas condiciones posibles que pudieron haber ocasionado este brote. Sin embargo, entre esas hipótesis que manejamos, tenemos cambio en la temperatura, un aumento en la temperatura o una variación en la temperatura, cambios en las corrientes, cambio en la cantidad de alimento disponible. Entonces, básicamente esas son las hipótesis que manejamos en principio. Pero quiero volver a repetir que no hemos realizado mediciones o determinaciones para poder asegurar cuál de ellas o cuáles de ellas, porque puede ser también una situación multifactorial, son las que ocasionaron el brote. Cuando hablas de cambios de temperatura, ¿es temperatura más caliente del agua, más frío? O más frío, sí. Lo que se ha registrado durante principio de año hasta recientemente es que la temperatura del agua ha estado más cálida, ha sido más caliente de lo que normalmente suele ser. Pero no podemos de momento asegurar o asociar estos cambios de temperaturas con esto que está ocurriendo con las medusas, porque como te comentaba, no hemos realizado determinaciones. ¿Es consecuencia del cambio climático? No le podría decir, no le podría decir. De verdad que prefiero ser bastante responsable en este tema, porque para asociarlo al cambio climático debemos tener evaluaciones de las condiciones ambientales, las condiciones físico-químicas por décadas. Y hasta el momento no contamos con esa información. ¿Cuántas muestras han recibido en el laboratorio? Hasta el momento hemos recibido aproximadamente unos 20 individuos de diferentes localidades, principalmente Falcón, La Guaira y Aragua. ¿Qué van a hacer con estas 20 muestras, estos 20 individuos? Perfecto. Como los que tenemos aquí. Estos individuos estamos, primero los conservamos, están conservadas en Formol, una vez llegaron acá al laboratorio. Posteriormente realizamos mediciones de la morfometría de los organismos, es decir, el tamaño de la campana, el tamaño de los brazos, esas características para poderlas describir y poder describir las poblaciones. Y luego estas muestras van a estar preservadas acá en el laboratorio para utilizarlos en análisis y estudios futuros. ¿Cuánto tiempo puede durar el brote o los brotes? No lo sabemos. Esa es otra interrogante que tenemos. No sabemos cuánto tiempo más pueda estar durando. De momento, solo sabemos que se encuentra activo principalmente en Aragua y La Guaira. En otros estados he estado recibiendo reportes en donde ha disminuido la cantidad de individuos en estas poblaciones, pero todavía continúa en plena actividad el brote. ¿Qué hacemos si estamos en el mar y nos encontramos con algún ejemplar? Ok. Importante tratar de mantener distancia de estos animales, porque si bien esta especie en particular... Él no ataca, ¿verdad? No, ellos no atacan. Los accidentes que se producen con estos animales son de forma... O ocurren de forma involuntaria. Es decir, nosotros entramos en contacto con ellos. ¿Ok? Y así es que se producen las lesiones. Este animal en particular... En particular, perdón, la bola de cañón, no produce lesiones graves a las personas. Es poco urticante. Sin embargo, yo siempre les recomiendo a todas las personas que mantengan una distancia, traten de no agarrarla. Si la ven en el agua, por favor no pongan a darle con un palito, que es lo que suelen hacer, porque eso lo que hace es romper el animal y liberar esas células que son urticantes. Es peor. Es peor. O sea, va a afectar un área mayor. Además de molestar al animal. Además de molestar a... Exacto. Es decir, mantener distancia y no debería ocurrir nada, porque el animal no te va a atacar. No, la medusa no va a atacar. Y bueno, lo posible, tratar de alertar a los organismos de seguridad que se encuentren, las autoridades que se encuentren en la zona, para que ellos tomen las medidas apropiadas. Vienes sea extraer a los animales del agua o, en caso extremo, clausurar el balneario temporalmente hasta que estos animales se asienten en la orilla y lo puedan retirar. ¿Qué debemos investigar, profesor? ¿Qué investigaría usted si tuviese los recursos y las posibilidades? Bien, como hemos visto, ya perdimos la ventana de oportunidad para investigar qué fue lo que ocasionó este brote. Digamos que podemos intuir y utilizar cierta información para poder establecer esa condición. Pero todavía nos encontramos en el momento de evaluar qué está ocurriendo con estas poblaciones. ¿Cuánto tiempo más van a durar el desarrollo de las gónadas de estos animales? ¿Cómo es la reproducción de estos animales? Que eso va a afectar a futuros brotes que puedan ocurrir en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, es importantísimo en lo posible determinar las consecuencias que va a traer esto a largo plazo. Porque estos animales están aprovechando los recursos alimenticios de los peces y debemos determinar qué es lo que va a ocurrir luego con nuestras pesquerías. Si va a ser un efecto negativo, si no va a haber ningún efecto. Entonces, es importante tratar de investigar ese aspecto en particular. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitaría el laboratorio o el instituto para hacer esa investigación? Básicamente, financiamiento. Recursos para realizar los proyectos que tenemos, que hemos establecido. O sea, aquí contamos con investigadores, contamos con el espacio, contamos con el personal técnico. Lo único que necesitamos es esos recursos para poder invertirlos en proyectos y de esa forma poder comenzar con los trabajos de campo que se tienen que realizar. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti, Vanessa.